Hola, muy buenas, soy Jordi, diaproductiva.com. Hoy estamos aquí en La Sagrada Familia y hablaremos sobre, uno, qué es la resistencia, dos, sobre cómo nos afecta día a día, y número tres, cómo aprender a dominarla. La resistencia es una fuerza de la naturaleza, igual que lo es la fuerza de la gravedad, pero es una fuerza negativa, ya que es la que nos impide hacer las cosas que de verdad queremos hacer, pero que no nos atrevemos. Es la que nos impide ser aquella persona que queremos ser, pero que no somos, por dudas y por bloqueos que nos ponemos nosotros mismos. Es decir, es una fuerza opresora. Cuando queremos dar un paso adelante y decir, mira, quiero avanzar, pues aparece. Puede aparecer en forma de dudas, puede aparecer en forma de excusas, puede aparecer en procrastinación, es decir, posponiendo cosas hasta el final. Entonces después ir al gimnasio... ¡Wow! ¡Qué chica más guapa! Debería hablar con ella. Venga, Jordi, tú puedes... ¡Bah! Da igual. Seguramente tiene novio. Mmm... No... Y ahora... Y ahora gimnasio... Va... Va a ser que no. Ya iré mañana. Estoy a un paso de lanzar vida productiva, pero ¿y si no le gusta a la gente? ¿Y si quedo mal? ¿Y si fracaso? ¿Sabes qué te digo? Paso. Ya, ya lo hará otro. Como hemos visto en los ejemplos, la resistencia hará todo lo que pueda para evitar que progreses, para que avances en cualquier área de tu vida. Y por eso nos cuesta tanto ir al gimnasio, estudiar o hacer el trabajo antes de que llegue la fecha. Ahora que ya sabemos qué es la resistencia, vamos a hablar de cómo nos afecta en nuestro día a día. A mí me gusta hablar mucho sobre la filosofía del camino personal. Es decir, que si estamos aquí en este planeta, tú, yo, otras personas, es porque tenemos un cometido que cumplir. Tenemos una misión personal. Y para realizar esa misión debemos pasar por un proceso, por un camino, en el que aprenderemos de experiencias positivas y negativas. Entonces, si no tenemos el coraje de seguir nuestro corazón y en lugar de eso nos dejamos llevar por la resistencia, ni siquiera daremos el primer paso. Ni siquiera daremos el primer paso. Y lo jodido aquí no es que solo sea negativo para ti o para mí, sino que estamos afectando negativamente a la gente de alrededor. Déjame explicarte por qué. Si nosotros pasamos por ese proceso de autodesarrollo, entonces vamos a inspirar a otras personas. Gente más joven nos van a pedir consejos, vamos a poder ayudarles y en general vamos a afectar positivamente porque seremos positivos. En cambio, imagínate que tú no pasas por ese proceso. Estás privando a todas esas personas de tu regalo. Así que si no encuentras inspiración solo en ti mismo, piensa en los demás, piensa en lo que puedes aportar tú. Pasos para superar la resistencia. Número uno, sé consciente de ella y acéptala. Es decir, por ejemplo, yo me levanto de la cama y digo, Jordi, tienes que ir al gym. Y a lo mejor decido no ir. Cuando decido no ir, simplemente hago así, miro hacia otra parte. Mis pensamientos estaban en lo del gym y ahora hago así y me enfoco en otra cosa. Así me olvido. Entonces lo que tendremos que hacer es recuperar el foco y hacer... Y enfocarnos otra vez en eso tan inconfortable, que es tener en la cara lo que debes hacer y no estás haciendo, ¿sabes? Es enfrentarte y aceptarlo. Paso número dos, os voy a revelar un secreto mío, muy personal, pero que funciona. A lo mejor os vais a reír, es un poco raro. Pero bueno, esta es la parte rara de vidaproductiva.com. Número uno es dramatizar y utilizar la voz para ridiculizar el momento. Porque pongámonos objetivamente, el hecho de que yo quiera ir al gym y no esté yendo y tengo un bloqueo como que me da palo, es penoso. Si una persona está yendo a la guerra y tiene eso, y tiene resistencia, eso es otra cosa. Pero para cosas cotidianas como las nuestras, wow, realmente es algo penoso. Entonces, ¿qué hago? Dramatizo. Dramatizo de forma penosa. Estoy en la cama, me tengo que levantar para ir al gimnasio y digo... No quiero ir al mundo exterior. Está muy caliente aquí en la cama, debajo de mi manta. No, Jordi, pero tienes que salir fuera. No quiero, no quiero, no, no. Y entonces hago el paso número dos, que es romper el patrón. Hago... No, peace. Y me levanto. Es absurdo, ¿eh? Es absurdo, pero funciona. Me tengo que poner a estudiar, por ejemplo. No quiero, no quiero ponerme a estudiar. No, por favor. No, no. Libros, no, no. Peace. Peace, pum. Y me pongo. Es absurdo. Es súper absurdo, pero funciona. Es uno, dramatizarlo hasta el punto que sea insignificante y penoso. Y número dos, romper el patrón y hacer... Y el peace, o lo que sea, es para activar. Es decir, pam. Porque realmente estamos en una hipnosis cuando tenemos palo de hacer algo. Eso sí, personalízate o para ti mismo, no hace falta que digas peace, no hace falta que pongas mi voz. Hazlo para ti, hazlo para ti. Y entonces, número tres y último paso, es explicar que esto es un músculo. La capacidad de tomar acción, de tener iniciativa y lanzarte, es realmente un músculo y al principio cuesta, ¿no? Y poco a poco nos volveremos más fuerte y seramos más productivos, más efectivos. Y entonces, si estabas buscando una técnica así fácil para hacer las cosas sin esfuerzo, has llegado en un lugar incorrecto porque... Es que no existe de manera fácil porque hay resistencia. Y está en nuestra propia naturaleza el hecho de que tengamos que invertir un esfuerzo. Así que simplemente hay que aceptarlo y muy importante, sea autoconsciente de cuándo tú eres. ¿Cuándo tienes ese palo? ¿Cuándo tienes la resistencia? Y entonces, utiliza diferentes... utiliza tú diferentes métodos. Y mira lo que funciona para ti y lo que no funciona para ti. Yo te he explicado lo que me funciona para mí, pero tú tienes que buscar el tuyo. Debemos entender que la resistencia se alimenta del miedo. Cuando nos cuesta ir a hablar con cierta persona. Cuando nos cuesta levantarnos para ir al gimnasio. Cualquier cosa en la que sintamos ese empuje se basa en el miedo realmente. En el fondo es que tenemos miedo de ello. Así que debemos cultivar el coraje, cualidades como el coraje. También debemos ser valientes realmente. Suena un poco raro, ¿no? Pero es así. Para ser constante en el gimnasio debemos ser valientes. Porque solo una persona valiente y con coraje se levanta por la mañana para ir al gimnasio. Incluso para grabar el vídeo este, yo voy a la calle, me pongo la cámara allí y me pongo a hablar. ¿Tengo miedo? Pues sí, parte de mí tiene miedo y está nervioso de lo que piensa la gente que pasa mirándome en la cámara. ¿Pero qué? Me enfrento. Es una cosita que parece insignificante, pero necesitas cierto nivel de coraje para hacer esto. Igual que esta cosita pequeña, mil cosas en la vida. Así que tenemos que cultivar coraje y valentía para seguir nuestra leyenda persona. Para concluir este vídeo, te invito a que tomemos acción ahora mismo, con un pequeño ejercicio, formado por tres partes. Número uno, vamos a escoger dos cosas que debamos terminar hoy, que a lo mejor nos dé bastante palo terminar. En mi caso va a ser uno, ordenar mi habitación. Y número dos, editar este vídeo, que es bastante trabajo. Después, número dos, vamos a regocijarnos en la bagueza. Es decir, siente, siente el palo en tu cuerpo. Y no quiero hacerlo. Y opcionalmente pon la voz absurda, ríete de él, dramatiza. Y paso tres, rompe el patrón. Con un pum. Y entonces, accionate. Puedes hacer el pis, puedes dar una palmada, puedes hacer lo que quieras. Pero actívate, pum, y hazlo. Vamos a decir, uno, detecta estas dos cosas. Dos, regocijate, siente todo eso, siente el palo que tienes. Y número tres, pum, rompe el patrón y lánzate. Y comete el mundo. Si has llegado hasta el final de este vídeo, pues te mando un saludo y un abrazo muy grande. Y gracias por ver este vídeo. Es un placer para mí compartir mis pensamientos. Y ya hemos llegado a los 100 fans en el Facebook. Lleguemos el segundo día del lanzamiento de la página del Facebook. Así que, si conectas y te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas. Mi Facebook está debajo. Y un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.